Ya, entonces, a ver, ¿no? Aunque en mi canal de YouTube hay varios videos, ¿no? Entonces, ahí pueden repasar cualquier cosa, pero veamos esto, pues, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, las opciones más importantes, ¿no? TX, RQ, RX, estos son principalmente, este, conexión serial, como dice ahí, ¿no? Todos los que tengan esta tildecita, todos los que tengan esta tilde, significa lo que dice aquí, PWM. ¿Ya? ¿Qué significa PWM? El resto, miren, de la... Ah, ya, aquí dice, ¿no? Caray, sube, sube, sube. Aquí dice, pines, ¿no? Del 2 al 13, principalmente, se trabaja, pues, estos pines, ¿no? Ya, entonces, son principalmente salidas, ¿no? Entradas, o puede ser así, se puede configurar como entrada o salida, ¿no? Para una determinada recepción, ¿ya? Entonces, a ver, ya, aquí está, ¿no? Ya, entonces, ¿qué sucede, no? O sea, los que no tienen esta tilde, significa, a ver, para que pueden votar valores analógicos, ¿no? De 0 a 255, ¿no? En cambio, el resto, bueno, aunque todo dice digital, ¿no? Bueno, ya, pues, sí, de 0 a 255, ¿no? Y el resto, entonces, eso, entonces, ¿qué significa? Significa esto, ¿no? Pulse width Modulation ¿Ya? Modulación de ancho de pulso, ¿no? Entonces, eso significa, ¿no? Que podemos dar 255 valores Entonces, ¿eso para qué nos sirve? Nos sirve, por ejemplo, para el brazo robot Pues, el brazo robot no es 0, 1, ¿no? No es 0 grados o 90 grados, ¿no? El brazo no se dispara de 0 a 90 grados Ya, entonces, el resto, sí, ¿no? El resto solamente es 0 o 1, ¿no? 0 o 1 Ya, así ¿Listo? Así sería Ya, entonces, esto son, no puede entrar Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Vamos a, ¿no? El primer ejercicio, ¿no? Prender un detil, ¿no? Ya, entonces, no tengo, pues, el esto, ¿no? El proteus Entonces, aquí, ¿no? 12, 13 Bueno, esto es, pues, para grabar, ¿no? Entonces, este es su EEPROM Esto soporta 5, 5, 5 mil grabaciones, ¿no? El reset El reset, ¿no? Pues, aquí, a ver qué pasa De acuerdo Ya está Dame ¿Cómo quieres saber este sitio? De ninguna forma, ¿no? Este es su Su alimentación Si es que ya, pues, vas a dejar, este, trabajando el Arduino, ¿no? Entonces, este, 3 Entonces, estas son Power Estas son las salidas, ¿no? Estas son las salidas ¿Ya? Entonces, y estas son, este Entradas analógicas, ¿no? Entonces, estas son entradas analógicas Estas sí son analógicas, ¿no? Aquí son digitales, ¿no? Puede ser que son 0, 200 Pero son esos valores 0, 1, 2, 3, hasta 255, ¿no? Este es el Este microcontrolador Es el ATmega328, ¿no? Entonces, ya se ha adaptado Una serie Una serie de Una serie de De dispositivos Para justamente, este Una serie de dispositivos Para justamente, este No, este Trabajar, pues Hacer, este Experimentos con el Arduino, ¿no? Entonces, el Arduino es en sí Toda la placa, pues Pero el microprocesador Se llama ATmega328 Este es Motorola El montaje Voltaje de operación Es 5 voltios Este Entrada 712 Y 620 Entradas analógicas Corriente directa 40 miliamperios Corriente aquí, ¿no? 3.30 Y 50 amperios, ¿no? Esa es la corriente Que va a trabajar, ¿no? Ya Entonces, así Mis 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 Poderes Mis Instintos Ya vamos a Vamos a ver un poquito, ¿no? Entonces, esto nos permite hacer Pues algunos proyectitos De electrónica De baja potencia Por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la interfaz ¿No? Que ustedes Creo que ya han visto Con esto, ¿no? Con Cuando estabas trabajando Con el Eh Para su proyecto De seguidor de líneas Pues, ¿no? Entonces, aquí Bueno, aquí conectas Pues a la laptop Esto Aquí tienes, ¿no? Puedes conectar Motorcitos Etcétera ¿No? Y una serie de dispositivos ¿No? Que nos permitan hacer Proyectitos de baja potencia ¿No? Entre ellos Un brazo robot Puede ser suficiente ¿No? Porque justamente Aquí está, pues, ¿no? O sea, el brazo robot Este Principalmente Por un solo Por un solo Tiene, ¿no? El servomotor Se llama, ¿no? Pues cada servomotor Va a alimentarse Al Va a mover Pues, ¿no? O sea, ya vemos Que tiene 255 Opciones De moverse ¿No? ¿Ya? Opciones De moverse ¿Listo? Entonces Ya, entonces Ese es el giro Completo, ¿no? Ese es el giro Completo De 0 a 255 ¿No? Entonces Aquí Si le das Negativo También al revés ¿No? ¿Ya? Si le das Negativo También al revés ¿Listo? Entonces Entonces Justamente Pero ahí Por ejemplo Ahí necesitas ¿Qué necesitas? Un Pulse Width Pulse Width Modulation Un PWM ¿No? Conectarlo ahí Al Al servomotor Esto sería Y la Su alimentación Aquí ¿No? Tienes el negrito Para que sería 5 voltios Aquí tienes Tu tierra ¿Ya? La conexión De la tierra Aquí hay tierra Ah, no Aquí está Pero también No genere Tierra ¿No? Pues aquí Cerquita ¿No? Ya Aquí está ¿No? Generé ¿No? Grounds Generé ¿Listo? ¿Qué más? Pero eso también Este Bueno Al hacer proyectos Verdaderos Físicos Entonces Ahí Este Puedes tener La opción De tener Otros ¿No? Sus propias Sus propias Alimentaciones Ya Entonces Esta es una Forma De esto ¿No? De alimentar ¿No? Entonces Aquí ¿No? Entonces Proyectos Sí Algunos Para aprender Pues un poco ¿No? De automatización Etcétera ¿No? Porque ahora Hemos llevado Este Yo tuve La iniciativa Bueno Sigamos viendo Ya Ahorita les comento Sobre el curso De PLC Que hemos estado Haciendo En la escuela ¿Ya? Entonces Este Aquí ¿No? Esa es otra Forma Pues ¿No? De colocarlo Ah ya Entonces Una Otra cuestión También Es que Este Microcontrolador Es como Les digo Ustedes Pueden hacerlo Aparte Esto ya ha bajado Creo ¿No? Está 80 soles Creo 100 soles Una plaquita De arruino ¿No? Ahora debe estar Un poquito Más barato Pero ya les he dicho Les recomiendo No salir ¿No? Ahí está pues ¿No? Este Ahorita Cada reunión Que se hace Hay una Nueva ola ¿No? Todos confiamos Pero la gente Se confía Y otra vez ¿No? Lo que han pasado Las protestas En Lima Ahí está ¿No? Los mismos Los mismos Viejitos Así que están Caendo enfermos Que dicen Bueno no Que mi nieto Que mi hijo Salía a protestar ¿No? Ya pues Entonces Todavía no ¿Ya? Este Calma Pero Este Esto de aquí También lo puedes hacer Este Y si hay mucha necesidad Pues O de repente Por trabajar Siempre pues Con sus medidas De protección Pues su barbijo Un protector facial ¿No? Este No entren Con la ropa sucia Al regresar De la calle Siempre Lávense la boca ¿No? Eso es Interesante ¿No? Eso es Importante Lavarse la boca ¿No? Lo poquito Que puede haber Atravesado El barbijo Eso se va a reproducir Entonces Tú que lavas la boca Y ahí lo vas a matar Al terminar De matar Al virus ¿No? Entonces hay que Bueno mi mamá Es asmática Y yo he estado Haciendo esas medidas De seguridad ¿No? Al extremo Bueno en la puerta También pues Ahí mis trapos Con 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 este ¿Cómo se llama? Con cloro ¿No? Para limpiarse los zapatos Está diciendo Pues no entren Con los zapatos Los zapatos Son sucios Y no es chiste Pues no Porque después Si te contagias Hay otra opción Porque hay muchos Mucha gente Ayer me han hecho Renegar un patavino En una reunión Y estaba medio Parecía que se había Sentado Me ha salido ¿No? Entonces no No se puede hacer eso Pues no Y si estás así Medio así Pues mejor no vengas Por la reunión ¿No? Ya Entonces mucha gente No Si ya se me pasó Ya me curaron No es chiste ¿No? Porque este virus Es nuevo Desconocido Puede mutar ¿Ya? Así como tú tienes Tu gripe ¿No? Y tu gripe Es Tu gripe común Está mutando Se puede hacer fuerte En una de esas Te puede dar una recaída Ah ya pues ¿No? Igual Pues este virus Es nuevo Puede mutar Te va a dar una recaída Ah y si ¿No? Ahí si me dice Ah no Ya me había sanado Ahí quiero escuchar Pero no he tenido Síntomas Que no Esto no es broma Pues La flojera hace Pues no La flojera hace Porque la gente No tenga pues Normas de Normas de higiene ¿Ya? Entonces así Miren Entonces Este jovencito Solito Lo puedes Comprar Y puedes hacer Tu propia placa De arduino Ya no necesito Tanta salida Bueno Quiero aprender Pero no te vas a Ahorrar 50 soles Aunque La forma de ahorrarte Bueno Sería Este Otras Los Raspberry Pi Son un poco Más sólidos ¿No? Lo que he estado viendo Que si son sólidos ¿Ya? Y hay proyectitos Harto Les cuento Para hacer Esta automatización Pero es más Este trabajo Este es un cristal ¿No? Este reloxito ¿No? Es más trabajo Trabajo De los De los electrónicos Pero conocer Pues este No No te quita nada Pues ¿No? Además este ¿No? Es un paso Para la robótica ¿No? ¿Ya? Otros Este Opciones Otras opciones Aquí tenemos El Arduino BT Con un módulo De Bluetooth ¿No? Ah Tienes un módulo De Bluetooth Si puedes Es una red Red casera También se le llama ¿No? El 802.9 El Lillipad Arduino Es un Es un microcontrolador Diseñado Para Textiles Dice ¿No? Y puede ser fabricado Y montado Con ciertos Estos ¿No? Entonces Estos Estos son los más chiquititos ¿No? Bueno aquí Por la novedad Te van a comprar Te van a cobrar Un poco caro ¿No? Te van a cobrar Un poco caro Pero Este ¿No? Entonces con esto También puedes hacer Funcionar Pues tu proyecto ¿No? Entonces esto Debe estar menos ¿No? Unos 50 40 soles Entonces no hay chiste Para Bueno por cuestiones De aprender ¿No? Tendrías que Comprarías Pues tu Tu AT mega ¿No? Y hay pequeñitos ¿No? Incluso ahí hay proyectos ¿No? De un Este ¿No? Que un patín Le puso Pues un collar A su gato Con uno de estos ¿No? Con GPS ¿No? Entonces ya Estaba escaneando Todas las redes Wi-Fi De los vecinos ¿No? Estaba ahí Este Capturando las contraseñas ¿No? El gato caminaba ¿No? Y ya pues ¿No? Y este ¿No? Y estaba Entonces recababa Las contraseñas De los vecinos ¿Listo? X-Mixile Estas son cositas Este Shields ¿No? No plaquitas ¿No? Que se puede Que se puede conectar Sobre el Arduino Este Por ejemplo El X-B Que sería Lo que es Este Que hizo Puede comunicarse A 100 pasos ¿No? Puede usarlo En vez de una Este Comunicación Serial En una variedad De opciones De red ¿No? Esa es la idea El DC Motor Shield ¿No? Puedes añadir Motorcitos ¿No? Battery Shield Bueno Si una batería Puedes añadir Este Su touch screen Así tipo celular Adafruit ¿Esto qué es? ¿No? 22 kilohertz Audio files ¿No? Este No puede correr Dice ¿No? O mejor dicho Puede ejecutar Este Música ¿No? GPS Puedes colocar Un GPS ¿No? Para ver La ubicación ¿No? Y el Ethernet ¿No? Este Para configurar Puertos Ethernet Bueno La red Pues ¿No? Para que podamos Este Para que tengamos Opciones ¿No? Entonces Este es Pues el Adafruit Este es Adafruit Que te permite También Pues ¿No? Este Tener una Eh Ah no Adafruit GPS ¿No? También puede ¿No? GPS Para conocer La ubicación Y eso es Interesante También Pues bueno Si tú quieres Saber Pues ¿No? Este Dónde está La ubicación De tu carro ¿No? Entonces Bueno No he hecho La prueba Pero me imagino Que debe Poder ser Por ejemplo Ahí lo metes Pues no está Si tienes Un carrito Por ahí Bueno Prevenir Que te lo roguen ¿No? Aunque sea Pones ahí GPS Pues pones Tú esto Pero es un GPS casero ¿No? Aunque este No tiene Opción De esto ¿No? De De teléfono Pero si hay Plaquitas Que Que tienen Este Para Para el esto Para el chipsito Del celular ¿No? Y como eso Puedes hacer Comunicación ¿Ya? Este Después tienes Ethernet Shield Ya Ese Pues ¿No? Miren Abajo Está la placa Arduino Aquí abajo Y encima Está Le conectas Este ¿No? Para que se conecte A la red Pues a tu red Normal Aunque todo Ahora es Wi-Fi Wi-Fi Ya da flojera ¿No? Estar Este ¿No? Se conectorizando ¿No? Un cable ¿No? Para que entiendas Su RJ Su capucha ¿No? Todo Wi-Fi Y entonces Por ahí Tenemos también Módulos Wi-Fi ¿No? Entonces Este Por ejemplo Es el Este ¿No? El Liquid ¿No? El Liquid Entonces Esto de aquí AdaFruit Servomotor Este Motor Sheet Steeper Entonces Este por ejemplo Ya son otros ¿No? Motores DC ¿No? Este de aquí Este de aquí Son motores DC A ver Para Principalmente Este ¿Qué sería? Pues este ¿No? Detectar Este Hacer movimientos Pues ¿No? Digamos Abrir Cuartitas Así Esas cosas ¿No? ¿Ya? Entonces Eso también Hemos conversado ¿No? Entonces Aquí Por ejemplo Ya Bueno A ver Esto vamos a terminar De hablar ¿No? Este es el Ese es el Bendito servomotor Lo que les decía Que tiene Tres ¿No? El rojo Y el negro Son para alimentación Y el amarillito Que ven aquí ¿No? Tiene tres cables Ese es el que dice Cuánto debe girar El motor ¿No? Entonces Ese motor Pues ya lo Lo colocas en el hombro O en la base Del brazo robot ¿No? Por ejemplo ¿Qué sería? ¿No? Cerrar O abrir la pinza ¿No? Hay brazos robots Pues en la escuela ¿No? Hay brazos robots En la escuela ¿No? ¿No es cierto? Este Me imagino que lo han visto Pues alguna vez ¿No? Están en El laboratorio No sé si los prestan Creo que Ah Creo que sí los prestan ¿No? Pero tienes que dejar Tu DNI ahí ¿Ya? Listo A ver un segundito ¿Ya? En la mano ¿No? No sé si los prestan 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 No sé si los prestan No sé si los prestan Estaba apagado el micro Pues ya otra vez Voy a explicar ¿No? Entonces esto de aquí ¿No? Ya es el brazo Para el brazo robot ¿No? Guay he grabado No es mi Mi dedo Que no presionaba El micrófono Ya ni modo pues Ya si va a estar El video que vamos a hacer Ya Entonces eso es lo que explicaba ¿No? Entonces todo esto de aquí Son miliamperios ¿No? Esto de aquí se llama Este Internet de las cosas ¿No? Entonces ya está de moda Eso ¿No? Incluso en la uni Ya están haciendo ¿No? Una maestría en Internet De las cosas ¿No? Entonces ahí principalmente Se trabaja con potencia ¿No? La potencia es principalmente La I por B ¿No? Intensidad de la corriente Por Este Por el voltaje Ya Después que vaya Les comentaba esto Porque ¿No? Entonces En otras provincias Ya es común Pues ¿No? Aquí nomás Algunos Que el único ¿No? Que está queriendo ¿No? Que está explorando Estos temas ¿No? Ya Este Ingeniero Waldo También creo por ahí ¿No? Bueno Bueno Ángel está en el grupo B ¿No? Ojalá que Que se anime A quedarse Pues en el curso De arquitectura ¿Ya? Entonces Ya ojalá Que se anime Ángel Entonces ¿Qué ¿Qué pasa? Pues ¿No? Entonces Este ¿No? Por ejemplo En otras Hasta en veterinaria ¿No? Este ¿No? Ya les he comentado Por ejemplo Ya los pollitos O los pavos No pueden estar Pues con el frío Que hace aquí Vas a matar A tus pollitos ¿No? Entonces necesitas Hay un calefactor ¿No? 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 Entonces Eso ¿No? Entonces Por ejemplo También Este Metalur Ingeniería Química Pues ¿No? Este En agroindustrias Por ejemplo ¿No? En agroindustrial Igual ¿No? Este Habían hecho Incluso Hay unos Hay unos Equipos ¿No? Que por ejemplo Son de ¿No? Con el MATLAB Funciona ¿No? MATLAB Y Simulink Y con ese Simulink Lo que haces Es este ¿No? 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 Entonces Así ¿No? Es como un tipo De arduino ¿No? Sus conexiones Viales Etcétera ¿No? Solo que ese Equipcito Este Cuesta más Pues se cuesta Como 1500 soles ¿No? Una vez me llevaron Pues a la La carrera De agroindustrial Y lo pude ver El problema Es que me dice Mucho demora ¿No? Por ejemplo ¿Qué quieren automatizar Ahí? Su secadora De fideos ¿Ya? Su secadora De De fideos ¿Ya? Su secadora De fideos Entonces ¿Qué sucede? Entonces ¿Qué sucede? Entonces Tú Pero Le haces La conexión Ahí ¿No? Entonces Tú con 5 voltios ¿No? Estas saliditas Han visto ¿No? Su alimentación De 5 voltios Dice Pues no Ya Estará viendo El sensor O tendrá algo ¿No? Entonces dice Ya Este Caliente el horno Con 5 voltios Vas a calentar Un horno No seas chistoso Pues Ya Entonces Ahí me necesitarás Pues 110 220 ¿No? Entonces El motor Bueno Me imagino Que lo han traído Así ¿No? El El hornito Pues ¿No? ¿Qué cosa Tiene que ir ¿No? Su motorcito Pues ¿No? Entonces Ese motor Si debe ser De 110 220 Pues ¿Ya? Entonces Entonces Ahí Esto solamente Es la señal Entonces Ahí Por ejemplo Ahí tienes que Es un de media potencia Todavía ¿No? Relé ¿No? Un relécito ¿No? Ahí lo vamos a ver ¿No? Entonces Ese relé Este Si pues Te permite jalar 220 voltios Hay que tener cuidado Jóvenes ¿No? ¿No? Con los tutoriales Etcétera ¿No? Ahí ya se pueden accidentar ¿No? O pueden hacer un cortocircuito ¿No? Wow Un cortocircuito Pues hasta 8000 voltios ¿No? Ya Entonces Ese era el problema Pues del hornito De la industrial Pues ¿No? Están 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 calentando un horno Con 5 voltios No se pasa Ya Entonces Pero ahí Pues se dan cuenta Que todavía Pues en la escuela Las tesis Pues son Entre comillas Baratas ¿No? Haces tus sistemas De información En tu laptop Que ya te compraste Cuando eras estudiante Y se acabó ¿No? Ahí le han hecho Dejar Toda la computadora Le han hecho Dejar La computadora Le han hecho Dejar El kit ¿No? El El simulín Bueno Bueno El horno Creo que ya Lo tenía ¿Ya? Entonces Él Hizo Pues su proyectito Automatización Del horno ¿No? Horno Maso Azul El horno Pante Está a unos Unos 3000 soles Mínima Pero igual Deja Pues una Compu En esa época Tapicaditas ¿No? Ya Más El simulín De 1500 ¿Ya? Listo Entonces Cables Para conectar Ya Otras placas Pues Arduino Uno Arduino Leonardo Estos son Más pequeñitos Con el Igual Si no tienes Tanta Tanto Esto Puedes dejar Esto No son De escala Industrial Hay que Recalcar Esto De que Se pueden quemar Pues No Tanto El trabajo No tiene Mucha Como ustedes Pueden ver No hay mucha Protección Electrónica Y eléctrica Hay que tener Cuidado Bueno Eso Si quieres conectar Más protección Eléctrica Y electrónica Así le metas Lo que le metas Este pozo A tierra Todo lo que tú quieras El arruino No Ya varios Varias placas De arruino En la escuela Pero bueno Está bien Para aprender Bueno Algunos Estuches Su cargador De pilas Portátil Hay cargadores Solares Aquí está Solar Battery Entonces Los relés Hasta media potencia Cablecitos Ya esto Bueno Algunos Protobords Esto Redboard Ya para hacer La conexión Ya esto Ya pues No vamos a usar Es esto Power supply Ah Este es Micro SD Data logger Aquí tú puedes Colocar Sin mal Este es ¿No? La iFab No Atmega Este Fad Fad 36 ¿Por qué cosa Quiere esto? Micro SD ¿No? Ya para Esto es para Este No Esto es para Un micro SD No tiene Parecía ¿No? Para el chip De telefónico Que tiene Entonces Este es el XB Por ejemplo Ya te da Wireless ¿No? Entonces tú Quieres conectar Wireless A tu esto ¿No? Para ver Qué está haciendo Etcétera ¿No? Digamos Tu Ahí está Tu seguidor De líneas ¿No? Puedes hacer Pues No Un Los chicos Pues hicieron ¿No? Este ¿No? Hicieron ya Pues Pero Hicieron Este Alguna vez Con Bluetooth ¿No? Desde su tablet Ya También es Tienes El El App Inventory Creo Del MIT Que te permite Este ¿No? Hacer aplicaciones Para Para ¿No? Para Arduino Entonces con esas aplicaciones Para Arduino Con esas aplicaciones Para Arduino Ya Este ¿No? No Podías Controlar Pues desde su tablet Pues el Bluetooth Podían controlar Pues su robot ¿No? Ya bueno Eso tenía Puntos adicionales Por el esfuerzo ¿No? Entonces El XB ¿No? Entonces Este es un Wireless Ya Entonces ya está Ya se ha Reconcrito Entonces hay que configurar Etcétera ¿No? Ahí está su Sobre su Bueno Un shield más ¿No? Le ha colocado Aquí ¿No? Para que encaje Entonces aquí arriba Igual ¿No? Puedes tener la salida Si quieres otras cosas ¿No? Ah este sí Cellular shield Este sí Este jovencito Sí es el que colocas Pues el El chip De celular ¿No? Entonces si hay cualquier cosa Entonces Mensaje de texto Pues te puede mandar Te puede matar ¿Ya? Entonces hay problemas Se está girando De esta forma Listo Entonces aquí es ¿No? Eh Eso tiene que ver También Entonces se dan cuenta Que estas situaciones Tienen que ver Con cibernética ¿No? Este ¿No? Observo mecanismos Pero esto ya está aplicado ¿No? Es con teoría general De sistemas Ya que entonces Por ejemplo Get data Got to main Eh Envía datos Retroalimentaciones Doble retroalimentación ¿No? Entonces Entonces Esto sería Principalmente Sobre Sensores De De temperatura ¿No? Enviamos una señal Y dicen No Está muy 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 caliente ¿No? Ya el horno Se ha calentado mucho Si el horno Se ha calentado mucho ¿Qué tenemos que hacer? Activar un Un ventilador ¿No? Por ejemplo ¿Ya? Porque la temperatura Hasta que baje la temperatura Ya también baja mucho La temperatura Entonces otra vez Tienes que activar el horno ¿No? Ya Entonces Sanidas ¿No? Digitales Dicen ¿No? Este Puede ser Eh Luz ¿No? En leds Sonido Ya tiene su Esto ¿No? Como hemos visto también El repelente ultrasonido He hecho Ultrasonido ¿No? Repelente Dicho ¿No? Otros han hecho Ahí su detector Ultrasonido ¿No? Nada que ver Movimiento Eh Puedes hacer Servomotores Este ¿No? Este O algunos Este Motores de rotación ¿No? Los DC Ya los servomotores Hemos dicho ¿Para qué sirven? ¿No? Principalmente Este ¿No? Bueno Los ambos Manejan 255 valores Ah no Este dice 0-1 ¿No? Esto estamos hablando On-Off ¿No? Bueno 0-1 No tanto debería estar aquí ¿No? No es utilidad ¿No? Ya Entonces Este Es PWM Es su mayor utilidad ¿No? ¿No? Y aquí está PWM ¿No? Viento ¿No? Este Ventilador Analógicos De 0 a 255 Eh Luces ¿No? Intensidad de la luz También ¿No? Se puede manejar Intensidad de la luz ¿No? Aquí está ¿No? Salidas Salidas Ya hemos dicho ¿No? El pin 2 El pin 3 ¿No? O Pueden ser Las podemos configurar Si van a ser Este Salida O entrada ¿No? Entrada sería Si lo conectamos A un sensor Pues no Justamente Pero ese sensor Sería 0 o 1 ¿No? Este Ya Hay formas Pues no Entonces Por ejemplo Ustedes ya Un poquito Han indagado Algunos ¿No? Por ejemplo El detector De obstáculos ¿No? Ese es Este El detector De obstáculos Es este Ultrasonido ¿No? Entonces Tú colocas Un obstáculo Adelante Y entonces Ahí Este Va a decir A qué distancia Está ¿No? A qué distancia Está este obstáculo Ese es El sensor Ultrasonido Entonces LED Es una Característica Que puede ser Usado Como un actuador ¿No? Entonces El positivo Negativo ¿No? El más largo Siempre es el positivo ¿No? Es el ejercicio El primer ejercicio ¿No? Ya Arduino Ground Pin Bueno Ya La tierra ¿No? Entonces Por aquí Este ejercicio Si no tienes Un protoboard Si tú no tienes Un protoboard Entonces Aquí sí Todo nomás Pues no La tierra Aquí Del ledcito Y Output Vamos a configurar El pin 13 De aquí está ¿No? Entonces Este largote Que es el positivo Va al 13 Y este va A la A la Aquí Así se escribe Esto ¿No? Entonces Pin Model 13 Output Volt Loop Digital 13 High Delight 1000 Digital White 13 Low ¿No? Ya pues ¿No? High Esprende Esperas Pues ¿No? Un segundo Y Lo apagas Esperas Otro segundo Y lo Y lo vuelves A prender ¿No? Este es el loop ¿No? ¿Ya? Entonces Este es setup Nada más Este es como el main En loop Ese es como el Sería el análogo De decir Pues el main ¿No? El main En el C++ Entonces Cuando conectas Tiene que aparecer Aquí ¿No? Pones Arduino Uno Aquí Principalmente Dice ¿No? ¿En qué puerto Serial está? ¿Ya? Pero esto Vamos a utilizar Poco Bueno Vamos a ver Hay formas ¿No? De trabajar Este Aquí ¿No? Ya Aquí tienes El Arduino Ya Pues su interfaz ¿No? Entonces Lo compilas Y tienes el código Exadecimal ¿No? Cuando tienes el código Exadecimal Ese No Aquí mismo ¿No? En esta En esta flecha ¿No? En esta flecha Lo mandarías a la placa ¿No? Pero no vamos a trabajar Con placa Pues No todo con simulador ¿Ya? No quiero que salgan Y por ahí hasta Por ir a comprar Este Lo que me ha dicho El ingeniero Este Me infecté O se infectó Alguien de la familia ¿No? No voy a hacer eso Entonces Todo vamos a hacer Simulador ¿No? Entonces Aquí ¿No? Ya Entonces Esto Entonces El código Exadecimal Ese código Exadecimal Lo vamos a subir Al 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 proteus ¿No? El proteus Como han visto Puede Simular Al ruidos ¿No? En vez de hacer Upload ¿No? A la A la tarjeta Entonces Vamos a Este Meterlo Al 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 esto ¿No? Al Al proteus Ya eso Vamos a hacer Mañana ¿Ya? El día Pues como han visto Mi laptop Está 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 pidiendo Está Se ha vuelto ¿Cómo se llama? Anorexico No Anorexico Sería flaco ¿No? Este está Muy Glotón Está a mi lado Entonces Así ¿No? Entonces Una vez Aquí Claro Aquí ¿No? Conectas A la placa Entonces Subes El programa Y después Desconectas ¿No? Desconectas La placa Y le conectas Una batería Nomás Y como ya Tiene el programa Quemado Grabado En el ¿No? Grabado Aquí Entonces Ahí Puedes Probar ¿No? Puedes Probar Esto ¿No? Ahora Aquí También Cuando esté Conectado Tú puedes Probar Y ahí Se va a Aprender Apagar El Ya Este es Un protoboard Entonces Aquí tienes Este La forma Como se Conectan ¿No? Para abajo Ahí Contacto Para abajo Este Vertical ¿No? Entonces Este es Aquí tienes Otra forma ¿No? Para Este es Los de Arriba Contacto Horizontal Y los de Abajo Contacto Horizontal Y estos Del medio Tienes Contacto Vertical Ya Contacto Vertical ¿No? Entonces Ahí se Ve ¿No? Entonces Esto está En el Aula Virtual Jóvenes Ya desde La semana Pasada Ojo Entonces Aquí sería Pues No Entonces Esto hemos Visto Que este Protoboard Por ejemplo Tiene Contactos Horizontales ¿No? Entonces Positivo Negativo Entonces Ya están Vendiendo ¿No? Cablecitos Así Con puntita ¿No? Porque si Tú te compras Rollo de cable Ese rollo De cable Pues Este ¿No? Tiene cabellitos Los cabellitos Ahí tienes que estar Echándole salivita Para que entre No 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 se puede Aprender Ahí tengo Un video Se los voy A Se los voy A dar ¿Ya? A lo subí También A mi A mi A mi YouTube Hay que saber Soldar Pero bueno Aquí no vamos A soldar Entonces Por ejemplo Esto es otra Forma ¿No? Múltiples Actuadores ¿No? Actuadores Se le llama ¿No? Este A A conexiones De Salidas Seriales ¿No? Entonces tenemos Tierra Y aquí ¿No? ¿No? El pin digital ¿No? Entonces así ¿No? Entonces el positivo Después el positivo Va al Al negativo ¿No? Y así ¿No? Aquí ¿No? Justamente Como dice ¿No? Este positivo ¿No? Y el positivo Del segundo LED Va al negativo Del primero ¿No? Y el Y el negativo Del Y el negativo Del primero Se conecta Con el positivo Del último Y este A las finales Se entierra ¿No? Eso hay que Hay que Este Hay que saber Eso hay que Acostumbrarse ¿No? Si son conexiones Seriales Este Conexiones Paralelas Después Lo que un poquito Hemos repasado Pues Lo que un poquito Hemos repasado Desde el colegio ¿No? Con las resistencias ¿No? Condensadores ¿No? Esas cosas ¿No? Por ejemplo Ayer también Pues justamente Haciendo clases Con el PLC Ahí el El esto ¿No? El instructor Hizo un corto serial ¿No? El simulador ¿No? Digo Este corto Dijo ¿No? Se detectó El cortocircuito Y eso Y eso que el muchachón Trabaja Pues en una mina En Arequipa Desde Arequipa No está dictando El curso ¿No? Y ahí Hice esto ¿No? Este Ah Se preocupó El muchachón Este es este Error de principiante Dijo ¿No? De esas cositas ¿No? ¿Cómo conectas a ese serie Paralelo? Porque justamente Yo le preguntaba Si uno de los De los estos De los sensores Se puede Se puede Trabajar Este No De los sensores Arduino Podemos trabajar Con PLCs ¿Ya? Entonces aquí está ¿No? Ground pin Ya Y así ¿No? Puedes conectar más ¿No? Ah Pero este es para varios ¿No? Ojo ¿No? Con la misma Con la misma Única Serial ¿No? O sea 13-1 Vas a mandar Este ¿No? Vas a mandar A que se prendan Los Los Siete Lens ¿No? Claro que ahí Ya también va a haber Un poquito de pérdida De energía ¿No? Pero es un Es un ejemplo ¿No? Continuamos ¿No? Light values Ya Este es un Ah ya Este es varios ¿No? Pero sin embargo Lo que dice aquí Ahí ¿Qué pasa? Ya Entonces si conectamos A un PWM ¿No? Justamente aquí ¿No? Está diciendo ¿No? PWM ¿No? Lo que está dentro De los cuadrados ¿No? Aquí ¿No? PWM Entonces ¿Qué dice? Que puede tomar valores De 0 a 255 ¿No? Entonces ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Vamos a mandar Un led Para que haga Este ¿Qué es? Este es RGV ¿No? Este es RGV ¿Ya? Entonces este Ya Ahí está ¿No? Entonces La La escritura analógica Analog Write The line Analog Write ¿No? Entonces En el poder La pata 11 Dice ¿No? Pin Mode 11 255 ¿No? Entonces En el analog Write En la pata 11 ¿No? En el pin 11 Mandamos el valor De 255 200 La intensidad De la luz ¿No? Se va a notar ¿No? ¿Ya? Pues un voltajito Pues equivalente A 5 voltios ¿No? ¿Ya? Entonces el equivalente Pues 255 Será 5 voltios ¿No? Ya 125 Será 2.5 voltios ¿No? Y así Listo Este es el código Bueno Esto es lo bonito De estas diapositivas Que este código Se puede copiar ¿No? Eso lo vemos mañana Pues así también Yo puedo hacer un loop ¿No? Yo puedo hacer un loop ¿Para qué? Para que este Podamos este ¿No? Este Ver pues ¿No? Este ¿No? Del 0 al 255 ¿No? Bueno aquí sería De turno al 255 Vamos a ver La intensidad ¿No? Entonces Los ports Los bugles También existen En esto ¿No? Los lenguajes Del arduino Como era de esperarse Aquí está ¿No? Entonces ¿Qué ha hecho este señor? Aquí Aquí son todos positivos Y la pata de atrás A negativo El black Representa Este Que está conectado A tierra Arduino Arduino Controla Múltiples Actuadores Separadamente Desde diferentes Salidas Este Secuencias De pines Bueno igual Bueno igual Pues ¿No? En el pin 2 Vas a tener salida El 3 El 4 ¿No? Etcétera ¿No? Ya del pin 2 Al 9 Entonces High Etcétera Aquí está Aquí está ¿No? Múltiples Actuadores Separadamente Ya Este es Este A ver ¿Qué dice? ¿No? Aquí Randomless A ver Esto es serial ¿No? En el Arduino También hay un puerto serial Este Lo vamos a ver ¿Qué significa? ¿No? Que tú puedes Prácticamente Miren No hay Inter Entre comillas Esto te da Interacción Con el Arduino ¿No? O sea Igual Pues como tus Programas Primeras programitas En C ¿No? Tecla a la derecha Este Escribe C Tecla a la izquierda Escribe A ¿No? Presiona tecla arriba Tecla abajo Entonces Esa es tecla arriba Tecla abajo Etcétera ¿No? Este Se recupera En este En este serial ¿No? En este programita ¿No? En el Arduino Ahí tienes En Tools Creo Serial Monitor Aquí está ¿Ve? Monitor Serial ¿Ya? En este Serial Monitor Entonces tú puedes Ingresar valores ¿No? Entonces ¿No? Entonces ¿Qué dice aquí? ¿No? Serial Begins 9600 El Ping Mode Ah Serial Begins Es para Abrir el serial ¿No? Ya Para inicializar El puerto serial ¿No? Entonces aquí tienes El mono Tienes que abrirlo También ¿No? El serial Este Ping Mode 11 Dice ¿No? InValue Serial Read ¿No? O sea Lees pues ¿No? Lees el valor Que está escribiendo ¿No? En el Aquí en el serial ¿No? Lees Imprimimos el valor Ya imprime el valor Todo lo que está aquí ¿No? Este Serial Number Igual a Serial Number ¿No? Ya Ay bueno Hace un control ¿No? Si son teclas válidas ¿No? Valores Este Válidos ¿No? Y le escribes Y con eso Vas a escribir La intensidad De la luz ¿Ya? Es el bokeo O sea Tú en este Serial Estás escribiendo Con qué intensidad Quieres que la luz Se prenda Entonces aquí Por ejemplo Menos 1 Por eso Dace ¿No? Este control If ¿No? Diferente Menos 1 Menos 10 Dice ¿No? Ya entonces Cualquier otro Entonces escribe aquí Dice Serial Pin Serial Pin Y el Analog Write ¿No? Con el La Intensity ¿No? Este Es decir Con lo que hemos escrito ¿No? Bueno aquí Me ha puesto La Intensity Entre 255 ¿No? Bueno es una fórmula ¿No? ¿Ya? Eso es Estos son Color LEDs De Tres colores LEDs de Tres colores Este es un Este ¿No? Es un Speaker ¿No? Un Speakercito Los puedes hacer Para ir música ¿No? Entonces este sería Pues el Do Re Mi Fa Sol La Si Do Entonces aquí están ¿No? Los valores que va a dar ¿No? Entonces aquí Ya con el Speaker Ya aquí es este Carpintero ¿No? Ya este es ¿No? Aquí está pues el Código ¿No? Vamos a ver acá Listo Mismos tipos de señales ¿No? Ya este es el Bendito servomotor Este es lo que les decía ¿No? Tierra El negro Voltaje 5 voltios Y este es el Pin digital Entonces Los dos van a La alimentación Que tiene la Flui ¿No? ¿No? Pueden hacerlo Diferente ¿No? A otros Ya su propio Su propio Este ¿Cómo se llama? Su propio Un segundo Ya Entonces igual ¿No? Lo que les decía Aquí ¿No? El pin digital Va a escribir 255 valores ¿No? Ahí a la vista Pues en las aspas Del servomotor Ven unos huequitos Esos para que le metas El tornillo ¿No? Ah igual Aquí ¿No? Tú puedes hacer Serial ¿No? Abrir el monitor Serial Y ahí escribes Un valor ¿No? Entonces escribes Ese valor Cuanto quieres Que se mueva ¿No? Escribirás Lo que sea Y esto se Tiene que Cambio de la dirección Etcétera ¿No? Rotación continua Ángulos de rotación Y este es pues Un fan nada más ¿No? Un ventiladorcito ¿No? Motores DC Ya bueno Ahí le ha puesto Su Le ha puesto Un post-it Para que se vea Cómo se mueve El motorcito ¿No? Ah Ah Estos son Algunos Estos ¿No? Algunos Este Sensores ¿No? Actuadores ¿No? Eh Motor de vibra ¿Quién está Con retorno? Hay que bloquear A todos Ya Listo Ya A ver A ver A ver A ver Hasta ahí Vamos a ver Un poquito Más ¿No? Wireless Muscle No lo he visto De su De su movimiento ¿No? Este Ah Estos son Algunos Híter Flexibles Es Válvulas De agua No Esto se utiliza Comúnmente Pero esto Necesita un poco Más de control ¿No? Ya pues Esto es porque A ver Hay algunos Proyectos Ahí les voy a subir Algunos PDF Me han hecho Perdón Este Por ejemplo ¿No? Entonces ¿Qué sucede? ¿No? Si puedes tener Un sensor de humedad ¿No? Ya lo dejas ahí ¿No? Entonces Eh Pero ¿Qué sucede? Te dice No En Puno No llueve Hace 10 días ¿No? Entonces ¿Qué va a pasar? Eh Vamos a bombear Agua Automáticamente ¿No? Bombear Agua Automáticamente Y va a comenzar A regar Tu chancla ¿No? Ya Eso sería Ya Para eso Es algunas Válvulas ¿No? Ultrasonic Fog Bueno Algunos otros ¿No? Ya Displays multicolores Etcétera ¿No? Este es el Relay ¿No? Este es el bendito Relay ¿Dónde estás? Ya Claro ¿No? Ya Device Arduino Controlling Any electrical device With any power Needs Using a Relay Relay ¿No? O Relay ¿No? En inglés ¿No? Ya Eso Entonces Si ven aquí Por ejemplo Dice 5V Voltios Es lo que Puede Puede Este ¿No? Este Manejar ¿No? Pero ese 5V Es solamente La patita ¿No? Una patita ¿Ya? Entonces Pero El resto Entonces ¿Qué va a pasar? ¿No? Cuando tú digas Activa ¿No? Como quien dice Prende el switch ¿No? El switch de foco ¿Ya? ¿No? El pulsador Entonces ¿Qué va a suceder? Que de aquí A este Puede circular Una corriente De 200V Hasta 5A Bueno Hay relays De diferentes Este ¿No? De diferentes Este Eh Potencias 10A ¿No? Etcétera ¿No? Entonces Esto todavía ¿No? Es lo que hemos visto Es de media potencia ¿No? Entonces También Entonces Un foco Un foco No lo vas a No vas a prenderlo Pues con 5V ¿No? Tendrás que decir Por ejemplo ¿No? Si tiene el sensorcito ¿No? Este Tendrás que decir Este Un detector ¿No? Por ejemplo En Lima ¿No? Es exagerado ¿No? El edificio Donde viven Mis primos Conejaron Una parte Donde es muy oscura Y dejaron Un sensor Dejaron Ahí un sensor Y Cuando alguien Se acercaba Prendía el foco ¿No? O de repente Lo hicieron Un arruino Algo No la cosa Que se lo robaron ¿Ya? De chistoso Las cosas Que hasta eso Se lo robaron En Lima Exagerado Hay que tener cuidado En Lima Ya Entonces así ¿No? Listo Entonces esto ¿No? Ya Yo creo que Hasta ahí Listo